1, 2, 3, 4... ¡No! ¡No! ¡Dios mío! ¡No! ¡No! Pero una alegría también porque veremos el final, bueno, espero yo, ¿eh? Espero yo, la última vez nos quedamos cuando este trío de pezuñas le sacan los demonios internos a todos. Krim es la única que más o menos parece luchar, ¿no? Y ahí nos quedamos, ¿eh? Nos quedamos justo en que tenemos que apretar la flechita cuando pasa por el verde porque si no nos vamos al Green Hill Demon, donde Krim ve a todos sus amigos morir de las formas más espantosas, más horribles. A ver, vamos a hacerlo bien esta vez, ¿eh? ¡Vamos a hacerlo bien! Ajá, grande Krimi. Ajá. ¿Ukay? ¿Más? Ah, ya, son tres, no vamos. ¡Oh, está Vanilla! ¡Mamá, estás viva! Lo siento, cariño, solo soy una parte de tu subconsciente. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Mi muerte no fue tu culpa, Krimi. Tampoco fue la muerte de tu padre tu culpa. Solo fue un accidente trágico. Él murió por mi culpa. Y ahora tú, ellos los han matado porque ustedes querían llegar hacia mí. ¿Y tú todavía los vas a dejar? Tus amigos necesitan de tu ayuda, mis amigos. Tu amiga Amy derrotó sus miedos. Eso significa que tú también puedes hacerlo. Tú puedes hacer esto. ¡Krimi! Su madre le da el poder. ¡Vamos, Krimi! ¡Vamos, Krimi! ¡Grande, Krimi! ¿Vamos a pelear contra ese monstruo? ¿Pero qué? ¿Cómo es que tú? Todos, todos han estado protegiéndome toda su vida. Pero ahora es mi turno de protegerlos. Eso es un buen speech. Pero eres basura como tú. Y no te voy a dejar vivir. Yo odio pelear. Odio ver a mis amigos sufrir. Y asustados. ¡Y te odio! ¡Especialmente lo malo que eres! No estoy asustada de ti. Y voy a detenerte por mi cuenta. Entonces, atrápame si puedes, chica. Y comienza la batalla contra Exekun. ¡Krimi contra Exekun! ¡Oh, por Dios! ¡Qué batallón! ¿Qué? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Cómo se le gana esta cosa? ¿Qué es eso? Trae como que sombritas, ¿no? ¿Cómo le hago daño, ah? Pregunta seria. ¿Cómo le hago daño a Exekun? No puedo acercarme. No puedo acercarme, ah. Será esquivar, supongo. A ver, ¿y si vuelo? No es que pueda, no es que pueda tirar, tirar cosas como Tails, ¿no? ¡Oh, por Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! Y te matan esos, esos demons. ¿Qué tal batallón, eh? ¿Qué tal batallón? Les digo, les digo, les digo, les informo yo. ¡Qué batallón! ¡Qué bata, batallón! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Cómo le gano? ¿Será aguantar nomás? Supongo. Debe ser, ¿no? No sé. Estoy en duda, eh. Estoy en duda con Exekun. A ver, tiene que haber alguna manera, cracks. Tiene, tiene que haber alguna forma de ganarle a este Demon. ¿Y esa lucecita? ¡Oh! Así le hago daño. Ok. Aparecen unas lucecitas en el cielo que hay que, hay que golpear. ¿Ya? Ok. Comprendo. ¡Au! Perdí el anillauri. Ahora sí que estoy en apuros, ¿ah? En apuros pepáuricos. Ya, pero al menos ya tenemos, ya tenemos la manera de ganarle. Eso me gusta, ¿ah? Eso me pone contento. Oigan, vamos. Exekun. Espero no sea tan complicado. Espero no sea un jefe tan complicado como los otros. No, pues, Scream. No, pues, Screamy. No, pues, Screamy. Ya, vamos a buscar el, el, el brillito. El brillito. ¿Dónde está el brillito? ¿Dónde anda el brillito? ¿Dónde anda el brilluelo? Aparece cuando quiere el brilluelo. Ahí está. ¡Bum! Primer golpe. ¡Ay! Justo me mandó a estrellarme contra... ¡Ay! Buena, buena recuperación de anillauri, ¿ah? Buena recuperación. A ver un segundo brillito. A ver un segundo brilluelo. Se cansó. Ahí justo viene el brillito. ¡Ay! ¡Toma! ¡Pestoso! Vamos. Segundo hit. ¿Cuántos serán? ¡Infinitos seguramente! ¡Vamos! Vamos, Screamy. Qué gran pelea, ¿eh? Qué gran pelea. Me encanta. Vamos, Screamy. ¡San! Tercer golpe. ¡Uy! Una manota. ¡Oh! Por Dios. Y ahora es una manota Demon. ¡Ulala! ¡Es Knuckles! ¡Es los demonios internos de Knuckles! ¡Oh, por Dios! ¡Qué genial! ¡No! Me mataron los demonios internos de Knuckles. Oigan, qué buena pelea. 10 puntos. 10 puntos. ¡Execun! Me encantó, ¿ah? Me fascinó. Creo que mi pelea favorita hasta ahora. A pesar de que muy probablemente sea increíblemente frustrante. Me he ganado, por cierto. Me he quitado todas las vidas. ¿Pasará algo distinto? Oh, volvemos aquí. Volvemos a Green Hill Demon. A verlos morir a todos. ¡Oh, por Dios! Una hermosura. Una hermosura trágica, ¿eh? Vamos, Alice. No te rindas. No me pierdas la fe. No me pierdas la fe. Tenemos que ganar, doña Alice. Tenemos que ganar. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Me imagino que me voy a tener que enfrentar a todas las almas. Como que a todo el lado oscuro de nuestros amigos. Supongo, ¿no? Bueno, y cada vez vamos a tener que hacer este minijueguito del corazoncito. Pero tengo fe, ¿eh? Tengo fe. Lo difícil es la última parte. Nomás que se acelera bastante. Pero creo que lo podemos hacer bonito. Claro que el chipo es Krimi. Ya está. Vamos de frente. Acá Vanilla le da el poder y nos vamos al peleón. Está buenísimo este peleón. Me encanta hoy. ¡Let's go! Krim versus Exek. Krimi des. Versus Exek un Watari. ¡No! Watari mashta. Me voy a quedar acá abajo esperando el Anillauri. Yo sé que acá viene un Anillauri. Yo sé... Me lo salté. ¿Por qué soy así, ah? Es como que soy un payaso, ¿no? Es como que ustedes pensarían de repente Lepepauri está practicando para ser comediante. No, mis maguitos y maguitas. Realmente esas cosas no las hago a propósito. Simplemente soy la payasada que anda, ¿eh? La payasada que anda. Ya, un brillito, por favor. Son tres golpes que hay que darle con dos brillitos. Primer, primer brillauri. Aterrizamos un rato. Me esquivo mi anillo. Malísima esa. Pero es un poco complicado, en verdad, agarrar los anillos, ¿ah? Es un poquitín, un poquitín complejo. Porque nunca estás en el suelo, prácticamente. Es de suerte que puedes agarrar uno, ¿no? Oh, y se me pasó otro. Se me pasó otro Anillauri. Listo, tercer golpe. Ya, acá nos agarra la manota y viene el alma de Nakos. O mejor dicho, la parte malévola de Nakos. Ahí está, ¿eh? Ahí está la parte malévola de Nakos. Supongo que le tengo que golpear. Wow, es complicado, Nakos, ¿ah? Uy. Uy, no le puedo hacer daño. Uy, se paró. Oh, lo tengo que chancar golpeándolo. Ya. Ay, Dios mío. El problema es que ya, ya perdí mi, ya perdí mi Anillauri, oigan. Ojalá venga. Ay, me mato. No está difícil, ¿ah? No está difícil, Nakos. Sino que no le encontraba el truco. No le encontraba el truco y perdí. Perdí la chance, pero no importa. Vamos. Vamos que se puede, cracks. Cracks. Vamos que se puede, cracks. No me quiten mi anillo, compañero. Ay, Dios mío. Ya voy a esperar anillo acá. Voy a esperar anillo. Hay que ser paciente en este jefe. Hay que ser paciente. Oh, por Dios. O sea, yo no soy tan paciente. Ustedes lo saben, ¿no? Pero este juego me ha hecho practicar mi paciencia. Me ha hecho practicar mi paciencia, oigan. Este juegazo. Es un juegazo, pero sí. Tiene sus partes bien frustrantes. Hay que decirlo. Las cosas como son. Bien frustrantes algunos jefes. Algunos episodios. Y si no, véanse los capítulos de Sally. Y recuérdenlo. Recuérdenlo mucho que hemos sufrido con Sally, oigan. Pero ahí vamos, ¿ah? Ahí vamos. Recta final. No nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir hasta sacarle el final verdadero. Esta hermosura, ¿ah? Ya. Viene Knuckles. Atentos. Se viene Knuckles. Se viene el Echidna Demon. Se viene el Echidna Demon. No, 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 no. Chapa, chapa, chapa. Ya. Acá le podemos pegar cuando aterriza, ¿no? Ya, ahí aterriza. Un hit. Fallé otro hit. No importa. Tranquilo, 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 tranquilo. Lo importante es... Lo importante es... Ganar. Sin perder los Anillauris, ¿ok? Un hitsito. Suficiente. No necesito más. No necesito... Oh, por Dios. Recupera un Anion que sea amiga, ¿ah? No te pases. No seas vivaza. No seas vivaracha, ¿ah? Tercer golpe. ¿Cuántos son? Dios mío. No me digas que voy a tener que pelear contra todos los... 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 Todos los demonios de todos los personajes. Porque va a ser interminable la pelea. Uy, le di tres hitsitos ahí, ¿ah? Ahí sí la pasó mal el... El Knuckles, ¿ah? Vamos. Otros tres. Otros tres. Salva a tus amigos, Krim. Ya, bueno. Dos nomás. Sufi. Sufi, Krim. Salva a tus amigos, Krimi. Salva a tus amigos, doña Krimi. Vamos. Toma. Dos. Tres. No se muere nunca. Oh, por Dios. Mi anillo lo perdí. No puede ser. Uy, recuperé. Vamos. Uno. Dos. No. Oh. Dios mío. Ah. No puede ser. Es invencible. Es invencible. Y si son todos, tiene que tener checkpoints. Esta pelea, ¿ah? Tiene que tener checkpoints. No puede... No tener checkpoints. Ah. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Dios mío. Estábamos tan bien, Krimi. También estábamos, amiga. Y mira cómo te mueres ahora. Una payasada completa. Y perdí todas las vidas. Otra vez. Otra vez. Ya, bueno. Ya hemos visto esto bastantes veces. Así que podemos resetear, creo yo. Al final no cambia nada con Alice. Simplemente te manda al final verdadero. O mejor dicho, al final donde todos mueren. A ese final te manda. A la batalla de Exceller contra Alice. ¡Ay, ay, ay! Complicado. Ha complicado. Realmente. Pero va a salir, cracks. Va a salir. Ustedes tengan fe. Ustedes tengan fe. Acá estamos. Ya. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Ya, Krimi. Con todo Krimi. Oh, por Dios. Mal comienzo para Krimi, ¿ah? Mal, mal comienzo para Krimi. Berta. Mal, mal comienzo. Oigan, ¿y alguien sabe quién es ese fantasma que aparece? Ese fantasma morado que aparece riéndose. El que me hace daño a cada rato. ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo ubica? Me gustaría saber, ¿ah? ¿Quién es? Ese. ¿Quién es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¿Es un altísimo? ¿Qué es? ¿Qué demonios es? Vamos. Primer golpe. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a triunfar. Ustedes ya vieron esto varias veces. Así que déjenmelo a mi cracks. Yo ahorita le gano a este Exekun. Exedimen. Ya, a ver. Se viene el alma de Nack. Uy, ¿ahora es Tails? Oh, por Dios. ¿Y cómo se le gana a Tails? Oh, Dios mío. ¡No! ¡No, Creamy! ¡No! ¡Se vuelve loco! ¡No, se vuelve loco el Tails! ¿En qué momento le pego? ¡Oh, por Dios! Me quité el anillo. Me quité el anillo. Ahí le pego. Oh, no. Y le hice un hit nomás. Vamos, que regresen los anillauris, por favor. Uy, ay, ay, ya. Ya, ok. Ya lo tengo más o menos entendido. Solo le podemos pegar cuando... Uy, ay, ay. La explosióncita te hace daño, ¿ah? La explosióncita hace daño también. ¡Auch! Dios mío. Perdí al anillauri. ¡Ah! No, no supe controlar bien a Cream ahí. No supe controlar bien a Cream. Parece que es random el... El... El amigo que sale, ¿no? Pareciera que es ese random, Berto. Vamos a ver, ¿ah? ¿Listo? Se viene Tails, me imagino. Creo que cada vez que muere se... ¡Ah, no! ¡Es Sally ahora! ¡Oh, por Dios! ¡Es Sally! ¡Oh, saca una mano de piedra, Sally! ¡Sally, mano de piedra! Ok, te lanza... Está facilita, Sally. Gracias, Sally. Gracias por ser un chiste a mí. ¡Oh, por Dios! ¿Para qué hablé? ¿Para qué hablé? ¡Para qué hablé! Me morí. Me morí a menos que consiga el anillo... Me morí. Yo pensaba que tal vez, ¿no? ¡Que tal vez! Podría salir campeón contra Sally. Pero ya ven cómo terminó eso, ¿no? Ya vieron cómo terminó eso, cracks. Con Cream muertísima una vez más. ¡Una vez más! Pero tranquilos que... ¡Oh, por Dios! No sé ni qué estoy haciendo, la verdad. Ustedes saben que yo no me rindo, ¿no? Ustedes lo saben. Ustedes lo saben y acá vamos. Acá vamos a triunfar. A ver quién viene ahora. ¡Qué demonios internos viene ahora! ¡Ay, Sally! No. Sally es la peor, ¿eh? Me da miedo porque la subestimé. Y miren cómo me pagó, doña Sally. Uno, dos, tres. Ya me agarró. Me tira la papa, ¿no? Me tira una versión... Una versión más poderosa de la papa, oigan. ¿Ahora qué va a hacer? Va a rashearme, ¿no? Ajá. Me rashea. Ya. Y va a volver a rashear, supongo. Me tira la papa desde el otro lado ahora. La papuela. Presente hasta en esta batalla. ¡La papuela! ¡Ay, ay, ay! Ya. Ahí dale un par de hitsitos. Ajá. La papa. La papadimen. La papadimen. La papardele. Toma. Toma. Oh, por Dios. Doña Sally. Toma. Toma. Ahí va la papadimen. Toma. 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 ¿Viene la papadimen otra vez? No. Esta vez fue... Eligió correr hacia mí. Ya. Agarra tu anillauri. Tener dos anillauris es lo máximo, ¿ah? Tener uno, uno sufre con uno. Uy, tener tres aún mejor, ¿eh? La papadimen. Ahí va la papadimen. Uno. Un golpecito más. Vamos. Aprovecha. Uh, la, la. Ya. ¡Vamos! Ya. Ok. Derrotamos a Sally. Al dimen de Sally. No es mucho. Faltan todavía como 800 dimens, pero al menos avanzamos, ¿no? ¡Ay, Dios mío! No. 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 Agarra tu anillauri, compañero. Agarra tu anillauri. Primer hit. Deben ser tres y nos vamos contra otro. Contra otro dimen, ¿no? Qué difícil, ¿ah? Qué difícil mantenerte vivo. O sea, durante tanto, ¿no? Durante tanto sufrimiento. Es duro, ¿ah? Este jefe. Es bien duro, oigan. Me preocupa, en verdad. Me preocupa muchísimo que pueda ser la pelea más difícil hasta ahora, ¿ah? Porque es matar a seis jefes en uno. Con una sola vida. Sin checkpoints. Es un abuso, ¿no? Es un poco como que un abuso, diría yo, ¿ah? No te creo. Perdí el anillo, oigan. No, por favor. Por favor, dame otro. Dame otro. Vamos. Ahí va. Ya, perfecto. Vamos. Vamos. Un hit más. Un hit más. Ya, me agarró la mano, ¿ah? Me agarró la mano. ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene ahora? Es Amy. Es Amy Demon. ¿Y qué hace Amy Demon? Ella corre. Oh, hace su martillazo. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Me mató. Wow. 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 Impresionante. Muy bien. Vamos. Otra vez. Oh, no. Qué mal comienzo. No quiero perder ninguna vida porque de ahí... Ah, rehacer todas las escenitas. Me pasó un poco de vuelta, la verdad. Así que vamos, Creamy. Esta es la vida ganadora. Vamos, Creamy. No es tan difícil, Creamy. Si uno se pone a analizarlo bien, ¿eh? Lo único que me preocupa de verdad es Amy. Amy Demon. Ni Tails, ni Knuckles, ni ningún otro. Amy, ¿ah? La pelea con Amy parece que es un infierno verdadero. Siempre Amy de jefe es un infierno. Siempre me estoy dando cuenta, ¿eh? Un leinferno, oigan. Un leinferno. Pero ahí vamos, cracks. A triunfar. Claro que sí. A ver, primer... Oh, ya, ya. Robotnik. Qué demonio. Me cambian las reglas de juego a cada rato aquí, ¿eh? ¿Cómo le gano a... Oh, por Dios. A Robotnik. ¿Cómo le gano a Robotnik? ¿Lo tengo que chancar? No le puedo hacer daño. ¿What? ¿Será con la... Con la barridita? A ver, 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 Creamy. Ajá, le hice daño, creo, ¿ah? Oh, no. Y él también me hace daño, por supuesto. A ver, creo que es con el... El piquecito, ¿no? El boost en el aire. A ver, déjame probar. ¿Dónde estás? ¿Dónde está Robotnik? Ah, se fue a volar, pero... Ahí está. Sí, sí le estoy haciendo daño, ¿ah? ¿Cuántos hits serán? No tengo idea, pero está buena para... Para recuperar anillos acá, ¿no? Está facilita para... Que ni tanto. Igual te hace daño este payaso, ¿ah? A ver, un hitsito ahí. Uy, no, fallé. Oh, no. Perdí todos los anillauris. Perdí. Probablemente perdí, ¿eh? Perdí. Ya está. Listo. Buenísima para farmear anillos la pelea, ¿no? Claro que sí. Vamos. Otra vez. Claro que sí. ¿Vendrá Robotnik otra vez o quién vendrá? Tails. Ok. Ya, Tails más o menos que lo tengo, por así decir, estudiado. Uy, te ponen un brillito ahí arriba. Una payasada. Ya, miren. Lo que tengo que hacer con Tails es lo siguiente. Él viene acá, rebota acá. Y acá lo chancó. Oh, y por Dios. Ya, lo chancó ahí. Uno, dos, tres. Ya. Sal, 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 sal. Unas poquitas nomás. Unas poquitas chancaditas. No hay que abusar tampoco. Deberían tener menos hits estos jefes, ¿no? O sea, me parece a mí. Un poquito de menos hits ayudaría porque estar golpeándolo 100 veces a cada uno como que a uno lo pone triste, ¿ah? A uno lo pone triste, cracks. Ya, la misma. La misma jugada hace eso. ¿Por qué se agacha, Krim? Es lo que no entiendo. ¿Por qué se agacha? O sea, ¿qué haces, Krim? ¿Qué haces? ¡Pregunta seria! ¿Qué estás haciendo, Krimi? Perdimos, perdimos los anillauris, ¿ah? Ah, perdí todos los anillauris. Me quedé con uno otra vez. Siempre con uno, ¿no? Siempre con un anillauri, el anillauri fiel. Que a veces sí deja de ser fiel y se va al demon también. Recógelo. Ya. Ok. No te agaches, no te agaches, Krim. Ya. Uno, dos, tres, cuatro. Ya, sufi cuatro. Hasta le puedo dar un par más, creo, ¿ah? Cinco hasta seis de repente, ¿ah? Ya, bueno. Pero con cuatro me conformo, en verdad. Solo quiero... Ay, me olvidé que el humito también hace daño. Me olvidé que la explosióncita... Esta pelea es fácil. Creo que Amy es el verdadero problema de toda esta pelea con ese Kuna. Amy. Yo creo que Amy... Si conseguimos ganarle a Amy, yo creo que ya estamos, ¿ah? Tres, cuatro y a cuatro no más. Lo malo es que aguantan demasiado, en verdad. Es un abuso lo mucho que aguantan, ¿ah? Es un verdadero abuso. Y se me olvidó otra vez la explosión. Se me olvidó. Se me olvidó. Ok. Tails. Se me pasó, por supuesto, el anillauri. Una pena, ¿no? Una verdadera pena. Y acá le damos, ¿ah? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No se muere. Es inmortal. Confirmado. Tails. Es inmortal. Es un jefe inmortal. No hay forma de matarlo. O sea, y por cansancio te termina eliminando, ¿o qué? O sea, porque en algún momento voy a cometer un error y me va a matar, ¿no? Si esta pelea dura para siempre. Por ejemplo ahí, ¿no? Error. Gravísimo el error. Ay, ay, ay. No le pude hacer nada de daño. Qué horrible, ¿eh? Qué horrible. Qué horrible esta pelea, ¿ah? Oh, por Dios. Tails, te detesto, ¿ah? Más divertida era Robotnik. Más dinámico, hermano. ¡Más dinámico! Vamos. Vamos, Creamy. ¿Cómo puede tener tantos golpes? Yo no entiendo. De verdad. De verdad que no lo comprendo. Ya, ahora sí. Viene. Salta. Ajá. Me golpea. Claro que sí. Meto la pata. Excelente. Diez puntos, ¿ah? No, diez puntos. Olvídense. No. Una maravilla, ¿ah? Una maravilla. De verdad. Creamy. Mis felicitaciones, ¿ah? Mis felicitaciones, Creamy. De verdad que sí. Oigan, si se ponen a analizar todo lo que ocurre en el juego y todo. Creamy es la heroína, básicamente, ¿no? Más que Sally deberías llamarse Cream.exe Spirits of Hell. Ronda 2 esto. La verdad. Creamy. Creamy está en todas, ¿ah? Vamos. Aleluya. Se murió Tails. Pero pónganse a pensarlo. Creamy, ¿ah? Creamy la heroína. Creamy, te queremos. Pero métele ganas, Creamy. Por favor. Métele ganas, doña Creamy. ¿Quién se vendrá ahora? ¿Qué punto de exe se vendrá ahora? Me pregunto. ¿Qué demonios internos se vendrán ahora? ¿Ah? A ver, Creamy. Escapa. Cuidadito con esa moradita que es un problema. Aterriza nomás. Ya vuelve a volar. Ay, no te creo, Creamy. Chapa tu anillazo, Creamy. Chapa tu anillazo. Ay, ¿no eran dos golpes nomás? Me mató. Ah, por Dios. No lo puedo creer. Ya le había ganado a Tails. Ganarle a uno de estos asquerosos es un trabajo durísimo. Y ya lo había hecho. Ya tenía el primero. Qué dolor siento en mi corazón. Oigan, qué dolor en mi corazón. Y no sé ni por qué me mató si este jefe facilazo. O sea, esta parte, esta transformación. Qué duro, ¿ah? Qué duro, cracks. Qué duro, pero bueno. Todo pasa por algo, mis maguitos y maguitas. ¡Todo pasa por algo! ¡Me da asco! ¡Me da asco! Perdí todas las vidas otra vez. Oh, por Dios. Me voy a volver loco aquí. Comienzo a volverme loco. Comienzo a entrar en locura pepáurica. Vamos. Esta tiene que ser. Esta tiene que ser la ganadora, Creamy, ¿ah? Esta tiene que ser, amiguita. Vamos. Vamos. ¡Toma, pestoso! Primer golpe. Vamos para allá. No sé qué piensen ustedes, pero yo considero que esta pelea debería de tener checkpoints, oigan. Considero eso, ¿ah? Lo considero. Lo considero de buena fe. Miren esa locura de Robotnik. O sea, se va y ni siquiera lo veo. Ni siquiera está en pantalla. ¿Qué demonios con el Robotnik? Es una payasada. Es una payasada. Ya perdí todos los anillos. Perdí todos los anillos. Ahorita me muero, ¿ah? Ahorita me muero. Listo. Ya está. 10 puntos. Me voy a volver loco. Confirmado. Esta pelea es la más difícil de todo el juego. La más difícil de todo el juego. Me voy a volver loco. Deseenme suerte para no volverme tan loco. Por favor. Porque parece que va a ser el caso, ¿ah? Parece que va a ser el caso. Ya voy 40 minutos con esta pelea y siento que recién he comenzado. Qué bestia. Qué bestia. Impresionante. Bueno, otra vez última vida. Cero anillos y toca... Bueno, ya un anillo. Y toca Robotnik. Toca Robotnik. Es una payasada básicamente. Porque la cámara simplemente aquí no ayuda. O sea, no se le ve. No se le ve a ese asqueroso. No se le ve. Se quedó ahí abajo glitcheado. Ahí salió el Robotnik. El Rector Robotnik. Ahí está, arribita. Vamos a darle un hit, aunque sea ya. Primero golpe a Robotnik. Vamos, otro. Segundo golpe a Robotnik. No, déjame tranquilo, Robotnik. Tengo que pegarme a la... ¡Ay! A la derecha, ¿no? Cosa que así, si me golpea, puedo salvarme y no morirme. Y no irme al Demon. O no, a la izquierda no conviene. No le di. No le di el hit. Quisiera recolectar unos cuantos anillitos más acá, ¿ah? Pero un poco complicado lo hace Robotnik. Un poquito complicado. Cuarto golpe a Robotnik. Debe ser como 100, ¿no? Debe ser como 150 a 200 golpes. ¿No? Más o menos. De 150 a 200 golpes, calculo yo. Toma. Apestoso. Uf. Recupera, 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 pues, amiga. ¡Recupera! ¡El anillo! ¡Por Dios! ¡Por Dios! A ver, ¿quién viene ahora? Sally. A Sally es fácil, ¿no? Es la única que he podido... ¡Oh, por Dios! Me escuchó, creo. Me escuchó. Es la única que he podido matar, ¿no? ¿He matado a algún otro personaje que no sea Sally? Creo que no. Bueno, me va a estar haciendo porquería. ¡Oh, por Dios! Y a su rayito. Luego viene la papita, ¿no? Un golpecito. Sale la papa. ¡Ay, no! No está haciendo la papa. Sally. ¿Por qué? ¡Y la papuela, amiga! Ahí está la papuela. ¡Ay, no saltó! ¡No saltó Creamy! Creamy. ¡Aguante, Creamy! Ahí está la papita. ¡Uno, dos, tres! ¡Aguante, Creamy! ¡Uno, dos! Ahorita te rasea. Ahorita te rasea. No, el rayo. ¡Oh, me dio! ¡Me dio! ¡Uy! Agarré al anillauri. ¿Me rasea? No. Agarra. Tengo que tener dos anillauris. ¿Saben por qué? Porque si tienes dos anillauris, uno se va por la derecha y otro por la izquierda. Entonces, siempre tienes chance de agarrar un hito. Si tienes uno... ¡Oh, por Dios! Estás medio que arruinado, ¿ah? Toma. Toma. Ya, la papuela. La papivilca. ¡No agarro! No estoy aprovechando los anillos que aparecen, ¿ah? No estoy aprovechando, oigan. ¡Ups! Ya, aléjate nomás. No, me dio. Me mató. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. ¡Anillo, por favor! Dios mío, es imposible esta pelea. Es imposible. Creo que es literalmente imposible. O sea, no se puede pasar. O sea, hacer perfecto cinco jefes. O seis, no sé. Son cinco más este de acá. Son seis. Hacer perfecto seis jefes. De una sola. Sin checkpoints. Me parece una tarea imposible. O al menos, casi imposible. No, pero es un abuso. De verdad es un abuso, ¿ah? O sea, de verdad que se pasó de la raya el amigazo aquí con esta batallita, ¿ah? Se le pasó la manoplia, cracks. Pero bueno. Voy a luchar. Ustedes saben que yo voy a luchar. Ustedes saben que yo voy a luchar hasta el final. Mis maguitos y maguitas. Hasta el final. ¿Quién viene ahora? ¿Quién es el payaso que viene ahora? Oye, Amy. Amy es un diábolo, ¿ah? Amy es peligrosísima. Ni siquiera sé cómo ganarle a Amy, en verdad. Amy hace su martillazo. Tira sus cosas. Está re loca. Pues mírenla. Está re loca. Está re loca la Amy. ¿Cómo me acerco ahí? ¿Acá será? ¿En este momento? Oh, ni siquiera pude. Ni siquiera pude darle un golpe. ¿Ahí? Un golpe. ¿Cómo se le pega a Amy, ah? Pregunta seria. ¿Cuándo se le pega? Cuando está paradita, creo. Nomás, ¿no? Solo tiene un momento de vulnerabilidad. Cuando está paradita. Ahí no, por ejemplo. Ahí. Ahí es que le tengo que dar. Uno, dos. Ya, bueno. Ok. Es que es de locos, ¿ah? Es que Amy es de re locos. Le di un hit ahí. Oh, por Dios. Te ataca en el aire también. Ahí le podría haber dado, ¿ah? Uno, ya. Sufi. Sufi nomás. No hay que ponerse... No hay que ponerse angurrientos contra Amy. Oh, por Dios. Oh, Dios mío. Ok. Unos tres hitsitos ahí. Ahorita va a ser su locura. Agarra. Agarre la niyauri, por favor. Ya, tranquila, Creamy. Por favor. Agarre la niyauri a mi gasa. Ya. Oh, por Dios. Ahí, ahí. Dale. Uno, dos, tres. Ya, tres golpes. No. Uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Dale. Uno. Dos. Tres. Ya. Le gané a Amy. Le gané a Amy. Vamos. De las más complicadas, Amy, ¿ah? Creo. No sé qué opinan ustedes, pero Amy es de locos realmente, ¿ah? Amy es de locos. Ya, vamos. Primer hit a este Demon. Vamos, que se puede. Vamos, que se puede. Vamos, que se puede, cracks. Con fe. Con fe, mis maguitos y maguitas. Con fe. Con fe. Con fe. Que no me agarren esas sombritas. Se aparecen en tus puntos ciegos las sombritas también, ¿ah? Las sombriquis las llamo yo. Las sombriquis tacatís. A ver, a volar. A volar. Cuidado con las sombriquis. Ya, a ver, que aparezca una lucecita, por favor. Listo, ya. A ver, ¿qué otro Demon viene ahora? ¿Qué otro Demon? ¿Qué otro Demon? Vamos. Es Knuckles. Ya, Knuckles es fácil, ¿ah? Knuckles es facilito, ¿ah? Knuckles es... Oh, por Dios. No te mueras, por favor. No te mueras, por favor. No te mueras, por favor, Krim. Oh, por Dios. Estoy metiendo la pata. Estoy metiendo toda la pata. ¡Agarra algo! Ya. Oh, por Dios mío. Oh, por Dios santísimo. Voy a perder contra Knuckles es más fácil. No, 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 no. No, no, no. No lo puedo permitir. No lo puedo permitir. Agarra... Oh, no agarre el anillo. Solo voy a... Voy a quedarme acá hasta que agarre un anillo. Solo me voy a quedar... Me voy a quedar hasta que agarre un anillo. Nada más. Anillo, por favor. Anillo, por favor. Anillo, por favor. No viene el anillo. Pero ahorita viene, ahorita viene. Tranquilos. Ahorita... Ahorita coincidimos con el anillo. Ahorita coincidimos con el anillazo. Ahí está. Listo, ya. Ahora sí. A la segura, cracks. A la segurita, ¿ah? A la segurita nomás. A la segurita. No quiero arriesgar nada, ya. Ya no quiero arriesgar nada. Ni contra Knuckles, ni contra nadie, ¿ah? Un golpecito nomás. Oh, por Dios. Se muere. Se muere Krimi. Se me muere Krimi. Otra vez perdí los anillos. Por Dios. Por Dios. Perdí los anillauris. Perdí los anillauris. Vamos. Entrega... Entrega un anillauri por fitas. Por fitas. Por favorcito. Por favorcito, Knuckles. Ya, agarré un anillo, ¿ah? Ya. Oh, qué nervios, oigan. Hasta la pelea, en teoría, más sencilla te puede hacer sudar, ¿ah? Y qué mejor que Knuckles para demostrarlo. No es fácil tampoco, ¿eh? No es fácil, Knuckles. Par de golpes. Par de golpes nomás. Nadita más. Nadita más. Par de golpes. Par de golpes. Par de golpes. Sufi, 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 sufi. Ya. No te agaches, Krimi. No, no te agaches. No conviene, amiga. No conviene. De verdad que no conviene. Vuela, vuela, vuela. Oh, por Dios. Agarré el anillo. No, lo perdí. Perdí todos los anillos otra vez. Dios mío. Perdí todo. Perdí todo. Me va a morir. Me va a morir. Me va a morir. No puede ser. Es increíble. De verdad que es impresionante. Es impresionante. Me da asco esta pelea. Me da asco. Está poniendo a prueba toda mi paciencia, mis maguitos y maguitas. Ya voy más de una hora aquí. Más de una hora en la misma pelea. Qué abuso, ¿ah? Qué abuso. De verdad. De verdad que qué abuso. Qué duro. Que encima me ganó Knuckles. El peor de todos. Knuckles. Por Dios. Robotnik. Un bicho al que hasta ahora no le puedo ganar, ¿ah? Hasta ahora no le puedo ganar a Robotnik. Hasta ahora no se le puede ganar este Demon. O sea, el problema con Robotnik, además de que es demasiado impredecible, es que solo le haces un golpe por vez. Un golpe por vez. Entonces te demoras la vida entera en ganarle a este Demon. Y te dispara de lugares donde ni lo ves. ¿Ven? Como que de la nada. Entonces, ahorita me mata. ¿Me mató? No, no me mató. Pero ahorita, en cualquier momento, ¿ah? En cualquier momentito, ¿ah? En cualquier momentito. Vamos a tenerle paciencia a Robotnik. Vamos a tenerle paciencia. Vamos a tenerle paciencia. Que se ponga en pantalla mejor para darle, ¿ah? Que se ponga en pantalla. De paso que voy recolectando algunos anillos por aquí. Fallé. Excelente. Una maravilla. Una maravilla. Doña Creamy. Y a otro golpe a Robotnik. Claro que sí. Ya. Listo. Oh, no. Me quitó mis anillos. Me los quitó todos, ¿ah? Me los quitó todos. Claro que sí, Robotnik. No, por Dios. Por Dios. Pero agarra algo. Agarra algo. Creamy, agarra algo. Dios mío. Se muera. Ah. Dios mío. Robotnik. Baja para verte. Baja que no te veo. Toma. Wow. Qué bestia para aguantar, ¿ah? Es que es increíble. Es increíble lo mucho que Agua me mató. No se puede, oigan. No se puede. Me parece ridículo que tengan como 12 hits, 15 hits. Con 3 bastaba. O sea, ¿por qué ponerles tantos, tantos hits a los enemigos? No tiene sentido. De verdad que eso no tiene sentido. Es una ridiculez. Ya. O sea, lo puedes esquivar un rato, pero... O sea... Ya. Ya. Ok. Voy a dejar de quejarme. Voy a tratar de ganar, ¿ok? Mis maguitos y maguitas. Voy a hacer todo, todo lo que esté en mis manos. Todo mi esfuerzo para que podamos ganar... Oh, por Dios. Y ver el final del verdadero de esta pezuñadita. Qué peleita la que tocó, ¿ah? Qué peleita la que tocó. Claro que sí. ¿Quién viene ahora? Amy. El más demon de los demons. Amy. Dimonberto, la llamo yo. Dimonberto, ¿no? Amy Demon. Por tratar de pegarle cuando golpea su martillito. No es el momento, amiguita. Cream, no es el... Oh, por Dios. Claro que sí, Amy. Ahí le puedo dar recién. Ahí le podemos dar un par de hitsitos. Un par de hitsitos. En verdad... Amy no es la más difícil, ¿ah? Es la más... Por así decirlo, predecible, creo yo. No sé. En verdad, hay que pensar de estos jefes. Ya no sé quién es más fácil. Todos son imposibles. Conclusión. Todos son imposibles, mis maguitos y maguitas. No hay ninguno fácil. Ninguno. Unos parecen fáciles. Pero créanme cuando les digo... Que no lo son. Créanme cuando yo les digo... No, no lo son. Cracks. No lo son. Ahí le podemos dar. Uno, dos, tres. Ya, tres nomás. Tres nomás, aguantando. Uy, ¿vieron ese jugadón? ¿Vieron ese jugadón de Ripley, ah? De campeonato esa, ah. De campeonato, mi jugada. Ahí le puedo dar. Ahí le puedo dar. Ah, se me escaparon todas las chances de darle a doña Amy. Acuérdense que tiene que quedarse paradita, corriendo en su sitio para poder darle. Ese es el único momento en el que Amy es vulnerable. No hay otro. Ahí, por ejemplo. Ahí es vulnerable. Dos hits. Ya. Algo es algo, ¿no? Tengo solo un anillo, oigan. Solo un anillazo. Qué duro, ah. Casi lo pierdo, ah. Casi lo pierdo el anillo. Uy, ahí, ahí. Ya, bueno. Se murió Amy. Pero, no es nada, Amy. No es nada comparado con lo que se viene, en verdad. Ahorita pierdo. Ahorita pierdo. Perdí. Ya está. Listo. Miren, yo he sido paciente con este juego. He sido muy paciente con sus niveles imposibles, pero aquí sí siento que ya... O sea, ¿qué demonios? ¿Está hecho para probar tu paciencia o qué? Es como que el examen para probar tu paciencia o qué demonios. ¡Ja, ja, ja! Vamos. ¡Otra vez! ¡Oh, por Dios! Vamos. Vamos, Creamy. Dios mío. Comenzamos mal, pero tranquilos. Todo va a salir bien, cracks. Yo tengo fe. Yo tengo mucha fe. ¿Quién es el primer payaso que viene? ¡Doña Sali! ¡Doña Sali con sus papuelitas! La Saliberta. Un demon. Un demon de aquellos. Uno, dos, tres. Toma, Sali. Ya, tu rayito. Uno, dos, tres. ¿Qué vas a hacer? La papuela. Uno, dos, tres. ¿Qué vas a hacer? La papuela. Uno, dos. Ahí no más. Ok, el rayito. Vamos. Uno, dos, tres. La papuela. Vamos. Uno, dos, tres. La papuela. Toma. Uno. Vamos. Ya. Ya. Vamos, vamos, vamos. Confianza, confianza. Confianza en Krim. Confianza en Krim. Vamos a darle la confianza a Krim. La confianza necesaria. ¡Toma, pestoso! Vamos, lanza tu otra manito. ¿No la vas a lanzar? Ya. Calmaditos. Calmadikis. Calmadikis, Takatis. Calmadikis, Takataz. Ya. Volamos. Ajá. Perfecto. Ya. Segundo hit. Vamos bien. Uno más. Y nos enfrentamos contra la siguiente sombra. La siguiente sombra, demon. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Listo. Ya. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Robotnik no, por favor. Mi némesis. Robotnik no. Toca Robotnik no. Toca Amy ya. Amy es fácil, ¿ah? Al menos a mí se me hace la más fácil, creo. Mejor no hablo, ¿ya? Mejor no hablo, cracks. Mejor no hablo. ¡Oh, por Dios! ¡Imposible! Uno, dos, tres, cuatro. Hasta cinco le puedo dar, ¿ah? Hasta cinco le puedo... No, perdí los anillos. Oh, Dios mío. Perdí los anillos. Oh, Dios mío. Oh, y perdí los anillos otra vez. No te creo. ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Por favor, dame un anillo. Dame un anillo, por favor. Por favor, un anillo. Amigo. Amigo, un anillo. Por favor. ¿Para qué hablé, no? Y yo sin anillos. Y yo sin anillos. Bueno, ya conseguí un anillo. Ya lo perdí también. Lo recuperé. Ya. Knuckles Demon. Creo que sí. Creo que Knuckles es el más fácil, ¿ah? Fuera de bromas. Ya fuera de chistes. Fuera de chistes de payaso. Creo que Knuckles es más fácil. Porque tiene un patrón bastante... Ay, Dios mío. Perdí el anillo. Bastante simple. Son cuatro golpes que le puedo dar. Y hay que memorizarnos eso. Dios mío. Perdí el anillo otra vez. No, es imposible, Knuckles. Todos son imposibles. Todos son imposibles. Todititos. No hay uno fácil. ¡No hay uno fácil! ¡Uno fácil no hay! ¡No hay! ¡No existe! ¡No hay! ¿Qué pesadilla viene ahora? Knuckles. Knuckles la pesadilla. No se confundan. Knuckles también es una pesadilla, mis maguitos y maguitas. Todos lo son. Todos lo son. Todititos lo son. A este payaso es muy difícil golpearlo. Porque prácticamente que te mueve todo el mapa. Y es muy complicado darle. Ya me quitó mis anillos. Ahí le di un golpe, aunque sea. Algo es algo. Me quitó mis anillos otra vez. Me mató. Ahí está. Listo. Es el turno de Sally. Con sus papuelalis. Me va a matar probablemente. Ya que todos me matan. ¿No? Son especialistas todititos en matarme. Y yo no soy especialista contra ninguno. La verdad que no. Me agarró ahí toda la pantalla. Ahorita me muero. Prepárense. Ahoritita me muero. Estoy tratando de agarrar un anillo. Pero ahí está el anillito. Muchas gracias por el respiro, anillito. De verdad que te lo agradezco, hermano. De verdad que sí. Inesquivable eso, ¿no? Porque está puesta justo al centro de la pantalla. Entonces no hay manera de esquivar. Como ustedes podrán ver. Estamos un poco, ¿no? Como quien diría arruinados. ¿No? Como quien diría, ¿ah? Como quien diría. Otra vez. Inesquivable. Agarra el anillo. Me quita el anillo. Agarra el anillo. Uno, dos, tres. Uno. No, bueno. Le ganamos a Sally al menos. Algo es algo, mis maguitos y maguitas. Cuatro más por ganar. Y hacerlo de forma perfecta. He ahí el tema, ¿no? He ahí el temiki. Hasta este me mata a veces. O sea, así de brava es la cosa. Cualquiera te puede matar. Es lo que uno no sabe. Cuando aparece el fantasma de la nada. Me quitó mis anillos. No te lo puedo creer. De verdad que no te lo puedo creer. Es demasiado random lo del fantasma. Es excesivamente random, cracks. No puedes saber dónde están, pues. La cámara no ayuda. Ahorita puedo estar cayendo encima de un fantasma y no lo sé. ¿No? No lo sé. O sea, no hay manera de saberlo. Estoy buscando un anillo, pero no me lo entregan. Un anillo, pero no me lo entregan. Ay, Dios mío. Qué peleita. Qué tal Exekun. Qué tal Exekun, ¿ah? Ay, ay, ay. Sobreviviré. Bueno, ya me iré, pues. Me iré a buscar a Alexe. Quien sea. Quien sea probablemente me mate. Es Tails. Ya, en Tails medio que podría... Si tengo un poco de suerte. Cosa que no estoy teniendo últimamente en este jueguito. Pero si tengo un poco de suerte, Tails podría regalarme un anillo. Ahí va. Ya. Ya, tenemos anillo a Uri. Vamos. Dos, tres, cuatro. No más, ya. Hasta cinco le puedo dar. Acuérdense. Son cinco. Son cinco que se le puede dar a Tails. A Tails Uri. Dez. Sigo insistiendo. Faltan Checkpoints acá. Faltan Checkpoints. De verdad. Muy necesarios los Checkpoints. Una locura esto. Una, una, una. Una completa locura. O sea, casi que no tiene sentido. Cracks. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya. Sufi. Sufi cinco. Sufi cinco. Encima falta Robotnik. Es un demonio. Falta Amy. Y falta Tails. Y falta Exekun. Que ya hemos visto que me puede matar. Y no una vez. Varias veces me ha matado Exekun. Eso sí le gano a Tails, ¿no? Porque también en cualquier momento meto la pata y listo. O sea, se acabó. Tres, cuatro, cinco. O sea, en este, en este juego cualquier cosa. Ahí está, ¿ven? Ya me quitó mis anillos el payaso. Ya me quitó mis anillos, Auris. Uno que quiere ahorrar anillos. Y ahí viene Tails para arruinarte. Yo no sé cómo lo voy a hacer con Robotnik, por ejemplo. No le he ganado hasta ahora a Robotnik. Ni una le he ganado a Robotnik. Ni una, cracks. Ni una, ni una, ni una. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Se dan cuenta de lo ridícula, la ridícula cantidad de vida que tiene Tails? ¿Cuántos golpes? ¿Es 20? O sea, literalmente son como 20 golpes. Es demasiado. De verdad que es mucho. De verdad que es muchísimo. Es muchísimo y me pone triste. Me pone triste como el alpiste. Me mata, me mata. Casi me mata. Perdí todos los anillos que había ahorrado con Tails. Muchas gracias. Muchas gracias, jueguito. Le faltaba uno al payaso este. Ay, ay, ay. Ahora Exekun. Exekun. Terce. ¿Cuántas veces hay que pelear contra él? Seis veces, más o menos. Contra Exekun. Una payasada, ¿no? Una payasada. Vuela ya, vuela ya. La sombrita apareciendo en los lugares más impensados. La sombrita morada. Ahora están viniendo más seguido las sombritas moradas. Por si no lo notaron, mis maguitos y maguitas. Por si no lo notaron. Las sombritas moradas me golpeó. Me golpeó. Me mató. Perdí. Ya no tengo anillos. Ya no tengo anillos. Ya no tengo anillos. Ya no tengo anillos. Ya no tengo anillos ni nada que dar. Solo soy un pezuñas. Uy, recuperé el anillo. Ya. Ok. Tercera sombra. Tercera sombra. ¿Quién es? ¡Amy, el Demon! Oh, por Dios. Me pone nerviosísimo Amy, ¿eh? Me pone re nervioso, Amy. Chape el anillo. Chape el otro si puedes. Chapa uno. Chapa uno nomás. Unito, unito. Dale uno. ¿Cuántos hits más? Dos. Tres. Ya. Corre. Sal de ahí. Sal de ahí. Esponja. ¡No! ¡Uh! Vamos. Ya. Disparo otra vez. Ya. Ya. Que pare. Au. Ahí le doy. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ya. Uf. Casi me da. Y casi me voy al Demon, ¿eh? Casi me voy al Demon. Au. Au. Ya. Ahí para, ¿no? Ahí para. Ahí para. Ya. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ya. Cinco hits. Cinco hits. Cinco hits. Au. ¡Oh! Dios mío. Amy, tranquila. Por favor. Somos amigos. ¡Señorita Amy! ¡Por favor! ¡Dale, dale! Uno. ¡Ya! ¡Vamos! Ya, le gané Amy. Uy, queda Robotnik y queda Knuckles. Dios mío. Quedan dos demonios. Quedan dos bravos. Quedan dos bravos. Pero vamos, por favor. Ay, Dios santo. Uy. No sé cómo me salvé de eso, ¿ah? No sé cómo me salvé de eso. Me olvidé que eran dos garrazos. Se me olvidó que eran dos garrazos, oigan. Uno. Ahorita se me cansa, Krim. Se me cansó. Ya, se me cansó, pero justo a tiempo. Voy a caer encima de un bicho, ¿no? No, no caí encima de un bicho. Vamos. Vamos. Aguanta. Aguanta para volar. Hasta el último. Ya, vuela nomás. Vuela nomás. Ya. Ok. ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene ahora? No. Mi némesis. Mi némesis. Urobot. Miren cómo esquiva. Miren cómo esquiva este payaso. Mi némesis Urobotnik. Urudez. Ya, paciencia aquí, mis maguitos y maguitas. La paciencia es la clave de esta pelea. Toma. Primer hit. Ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás. Perdí los anillos. Perdí los anillos. Entrega otro, por favor. Jueguito, jueguito, jueguito. Entrega otro anillo, por el amor de Dios. ¡Por el amor de Dios! ¡Otro anillo! Ya. Ok. Guárdalo, guárdalo, guárdalo. Agárralo, agárralo, agárralo. Ya, perfecto. Ya, dale un hit, dale un hit, dale un hit más. Ya, otro hit. Listo. Ya. Ok, todo bien, todo bien, todo bien. Vamos, vamos, con calma. No, 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 no. El anillo. Ya, otro hit. Ya. No. Ya. Blue está mandando... No, 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 no. Chapa el anillo. Chápalo. Por Dios. Toma. No, 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 no espanto. De verdad que un espanto. Es demasiado random. Es demasiado random. No se puede. No se puede. Es mucho. De verdad que es mucho, cracks. Es mucho para mi corazón. Es mucho para mi corazón pepáurico esta batalla. Es demasiado frustrante para mí. Yo tengo un límite de frustración y esta batalla me está haciendo llegar a ella. Me está haciendo llegar a mi límite de frustración. Robotnik otra vez. Bueno, mejor. El más difícil primero, ¿no? Mejor. Mejor que sea él primero. Te odio, Robotnik. Te detesto, amigo. De verdad que eres un asco, ¿ah? Eres un asco, compadre, ¿ah? Un asquito eres, ¿ah? De los peores, hermanito. Por no decir el peor personaje de toda la historia, ¿ah? Te odio, Robotnik. Te detesto, hermano. Eres lo peor que le pasó a la saga Sonic Spirits of Hell. Engaños, papá. ¡Engaños! Y encima se demora en recargar el boost de Doña Krim. Se demora en recargar el boost de Krimites. Por Dios. Un infierno esto, ¿ah? Ya me estoy quedando ronco de tanto sufrir aquí. De tanto llorar. Me estoy quedando ronco. Gracias a a Robotnik, ¿ah? Oh, por Dios. Agarra el anillo, amiga. Agarra el anillo, amiguita, ¿ah? Ay, no. Le di, pero me lo quitó ahí nomás. Claro que sí. Recupéralo, recupéralo. Está rebotando demasiado. Ya no lo recupero, ya. Uf, uf, uf. Casi me revienta ahí Robotnik. ¡Toma! ¡Muérete! ¡Por favor! ¡Por Dios! ¡Se muere nunca! ¿Cuántos hits son? ¿Ochocientos? ¿Novecientos? ¿Cuántos? ¡Toma! Nunca le he hecho tantos, creo. Al menos por ahí estamos bien. Nunca le he hecho tantos hits a Robotnik. ¿Se imaginan lo imposible que sería esto sin anillos? O sea, imagínense hacer esto perfecto. ¡Uy, le gané! Le gané a Robotnik. ¡Vamos! Ya, vamos, 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 vamos. Confianza. Confianza en Creamy. Confianza en Creamy y en sus orejas. Vamos. ¿Podrá ser acaso? ¿Podrá ser acaso? No, no, no. No digamos nada. No nos llenemos de esperanza falsa. Oh, por Dios. Agarra un anillo, por favor, amiga. ¡Ay, Dios mío! Dios mío, las sombras. Las sombras son un problema. Lo hacen random. Lo malo de esta batalla es que tiene demasiados elementos random. Son demasiados elementos que no puedes controlar. Como la posición de las sombras, no hay forma de saber hasta que estás en el aire. Mucho random, cracks. Eso me pone triste. Además es que es prácticamente imposible, ¿no? Y ahí está el último brillito. Ya, ok. ¿Quién viene ahora? ¿Quién es el demonio que viene ahora? Tails. Ya. Tails me puede matar, no nos confundamos. Pero al menos es de los más manejables, Tails, ¿no? De los más manejables. Igual hay que matarlos a todos, así que en verdad da lo mismo quien viene, ¿no? Preferiría a Sally, que es más complicada que Tails. Prefiero matar a los difíciles primero. Porque de ahí te mueres en... O sea, te toca lo fácil y estás más tranquilo, pues. No más confiado. Es mucho, mucho, mucho una batalla psicológica esto también. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Perdí los anillos. Podría morir. Podría morir. Podría morir, mis maguitos y maguitas. Podría morir. Está en las posibilidades morir. Está en las posibilidades morir. No te voy a golpear. Quiero mi anillo. Quiero mi anillo. Por favor. Ya. Ok. No, no, no. Acá hay que jugar confiados. O sea, no confiados. Hay que jugar seguros, mejor dicho. No había forma de que yo lo golpeara ahí. Porque eso implicaba perder el anillo. No por ganar unos cuantos hits voy a perder mi anillo. A pesar de que Tails tiene como 100 hits, ¿no? Perdí un anillo. Qué duro, ¿ah? Qué duro perder un anillo. De verdad. Durísimo. Un anillo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. A ver si me regalas otro anillito, jueguito. Te lo voy a agradecer bastante, ¿ah? Ahí va. Ahí va tu anillito. Ya, segundo anillo. No lo pierdas. No lo pierdas. Debería apuntar a tener unos cinco anillos para las peleas más complicadas contra Sally, contra Amy, ¿no? Que son las verdaderas demons aquí, ¿ah? Ya, tres anillos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Vamos bien. Knuckles me preocupa también, ¿ah? Ay, no. Se me fue. Ya, bueno. Recuperé rapidito. Knuckles me preocupa porque no lo tengo mapeado bien a Knuckles. No sé bien cómo ganarle a Knuckles, la verdad. Es una pelea que me pone muy nervioso a mí, la de Knuckles. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya. Execune. Execune. Va a volar. Va a volar. Vamos, que aparezca el brillito rápido. El brilluelo. Ahí va. Ya, baja. Que no caigas encima de una morada, por favor. De una bichuela morada. Ya. Ok. Bien esquivado ahí. Ok. Segundo golpe. Uno más. Uno más. Y ya estamos, ¿ah? Miren dónde se posicionan, pues, las bichitas estas. No hay forma de esquivarla fácil. No hay manera. Ya. Ok. Tercer brillauris. Se viene ahora. Ay, no. Mi terror. Knuckles, mi terror. Knuckles, Berto, mi terror. Ya. Vamos a darle. Uno, dos. No más le puedo dar, creo, ¿ah? Ya, hasta tres si quieres. Hasta tres si quieres. Pero más que eso no, ¿ah? Más que eso no. Más que eso no. Ya. Uno, dos, tres. Sufi, 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 sufi. No abuses tampoco. Te pongas angurriento, Krim. No te me pongas angurrienta. Uno, dos, tres. Suficiente. Suficiente, amiga. Suficiente, compañerita, ¿ya? Vamos ahí. Tranquilita, Krimi. Uno, dos, tres. Listo. No hay más. No hay más que hacer ahí, ¿ya? Ya, Krimi. Muy bien. Muy bien jugado. A ver, que caiga. Ya. Uno, dos, tres. A volar, Krimi, porque lo tienes mal posicionado al Knuckles, ¿ah? Ya. Ok. A ver. Uno. Ya. Ok, ok, ok. Tienen menos golpes, Knuckles, por algún motivo. Vuela, vuela rápido, vuela rápido, porque ya te estaban bloqueando el paso las moraditas. Las moradiquis, ¿no? Las moradiquis. Siempre hay hit ahí. Listo. Ya. Ok. Faltan dos, no más. Dos sombras, ¿ah? Dos sombras y ya estamos, cracks. Vamos. Con fe, con fe, con fe que se puede, con fe que se puede. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Por favor. Un rayito ahí. Ya está. Segundo hit. Uno más. Unito más. Miren dónde se posiciona esa payasada. Menos mal que tenía que volar ya, ¿ah? A ver. A ver, ¿dónde anda? ¿Dónde anda el amarillo? Ahí está. Listo, ya. Ok. Cuarta sombra, cuarta sombra, cuarta sombra, cuarta sombra. ¿Quién es? ¿Amy? Oh, por Dios, es Amy. Qué miedo. Qué miedo. Qué terror. Qué terror el que me hace sentir doña Amy, ¿ah? Agarra un anillo. Los perdí todos, ¿ah? Los perdí todos. Oh, por Dios. Miren el rango que tiene eso. Ahí, dale. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, cinco golpes bien puestos. No, 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 no. Agárralo, agárralo. Oh, por Dios. Agárralo otra vez. Agárralo. ¡Ah! Uno, dos, tres, cuatro. ¡No! ¡No! Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me voy a volver loco. No puedo. No puedo. Ya no tengo voz. Ya no tengo voz, cracks. No puedo. No puedo más. Es el infierno esto. Si me dicen, te vas a morir y vas a ir al infierno. ¿Cuál sería el peor infierno? Jugar esta pelea una y otra vez hasta la eternidad. Eso sería el infierno para mí. El infierno. Y como que estar a punto de ganar y otra vez regresar a foja cero. Eso sería el infierno. No sé qué opinen ustedes. Eso es el infierno para mí, cracks. Protagonizado por Sonic.exe, Spirits of Hell, ronda 2. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Bueno, le voy a ganar a Tails rapidito, espero. Déjenmelo a mí, cracks. Déjenmelo a mí. Yo le gano a Tails. Urudez. Y cuando me toque Robotnik no sé qué va a pasar conmigo, ¿eh? No sé qué va a pasar conmigo con Robotnik. Robotnik es demasiado difícil para mí. Todos son imposibles. Pero bueno, ahí vamos. Dándole. Dándole. Luchando, cracks. Luchando. Intentándolo. Intentándolo. Ok, Tails muerto. Vamos por la siguiente sombra, cracks. Vamos por ella. ¿Quién viene ahora? Quiero saber. Krim exige saber quién viene. Ay, Nakos. Ya bueno, Nakos. Creo que es el más fácil, ¿eh? Sé que me podría arrepentir de haber dicho eso, pero lo siento como el más sencillito de todos. Tiene menos hits que nadie. De verdad que le mete ganas, pero como que no lo logra. Ojalá todos fueran Nakos. Ojalá todos fueran como tú, Nakos. Te quiero, hermano. Te quiero, ¿eh? De verdad. Eres el mejor crack. Eres el mejor personaje de todos. Mejor que Sonic, incluso. Te quiero. Te quiero, compañero. Porque miren, son... Miren, voy... ¿Cuántos hits? Cinco, creo, con estos. Ahora voy ocho. No, no. No, Nakos. No me hagas arrepentirme, ¿eh? No me hagas arrepentirme. Lo único que golpearlo es medio tricky porque se sale rápido de su... De su estado, ¿ven? Bueno, mis maguitos y maguitas. Oficialmente voy dos horas en esta pelea. Dos horas. Dos horas. Increíble, ¿no? Pero cierto, cracks. Increíble, pero cierto. ¿Será esta la vencida? No lo sé. No lo sé. ¡Ay, no! Viene Sally con sus papuelas. Viene Sally con las papuelas. Sally es complicada. Pero bueno, es mejor que aparezca Sally de primeras, ¿ah? Es mejor que aparezca Sally de primeras porque así la matamos. Si es que la mato, obvio. Y de esa manera nos aseguramos de haber matado al más difícil al comienzo, ¿ah? Oh, por Dios, Sally. Me quito el anillo. Lo recuperé. No sé qué estoy haciendo. No sé qué estoy haciendo, la verdad. Pero no estamos bien. No estamos bien. Ok, el rayito. Ya volvemos. Uno, dos, tres. Alejados la papuela. Uno, dos, tres. Alejados la papuela. Uno, dos, tres. Alejados el rayito. Uno, dos, tres. Alejados la papuela. Uno, dos, ya. Ok, le ganamos a Sally, ¿ah? Eso es bueno. Es de las más complicadas. Ojalá toque Amy después. O Robotnik. Cualquiera de los dos, que son los más difíciles. Porque si le gano a los más difíciles primero. Y quedan solo Tails y Knuckles para el final. Voy a llenarme de valor. Y voy a sentir que lo puedo lograr. Por favor, jueguito. Dame esa alegría, vamos. No te pido mucho. Solo un orden bueno para mí. Solo un orden conveniente. Para la moral, nada más. Es el orden para la moral. El creamy. Nunca apareció el brillito, por cierto, ¿ah? Ahí está. A ver, ¿quién es ahora? ¿Quién es el Demon? ¿Quién es el Red Demon? ¡Knuckles! No me encanta Knuckles por aquí, ¿ah? No me encanta. No me encanta Knuckles por aquí. Me pone triste Knuckles por aquí. Me pone muy triste. Uno, dos, tres nomás. Solo son tres. Solo son tres hits para Knuckles. Me acaba de matar Knuckles, acuérdense. O sea, acabo de perder una pelea contra Knuckles. Así que, tampoco es que Knuckles sea el super facilito. Pero, simplemente paciencia con este amigo. Igual que con Tails. Paciencia. Buen humor. Darle solo dos hits. Ya no tres, en verdad. No me arriesgo a darle tres. Ya nos ha jugado una mala pasada. Acá sí le puedo dar hasta cuatro, creo, ¿ah? Tres, cuatro. Pero es un caso extremo. Porque le di súper rápido. O sea, porque lo chanqué prácticamente apenas aterrizó. Porque si no, acá dos nomás. Uno, hasta tres. Ya bueno. Me la estoy jugando mal. Me la estoy jugando mal. No debo hacer eso. Dos nomás eran. ¿Para qué arriesgar? ¿Para qué arriesgar lo avanzado? ¿Para qué arriesgar la muerte de Sally? ¿Ah? Ya. Segunda sombra. Vamos. Tres más. Tres sombras más por matar. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, cracks. Con todo, ¿ah? Con todo, mis maguitos y maguitas. Con la fe. ¡Con la fe! A ver. Tercera sombra. ¿Quién va a ser Amy seguro, no? El Demon. Demon, Amy, Robotnik. Otro diábolo, ¿ah? Otro diábolo. Otro de los diabolazos, el Robotnik, ¿ah? Este me pone nerviosísimo el Robotnik, ¿ah? Nerviosísimo, les digo. Este jefe es de terror. De terror. Faltarían solo Amy y Tails. Si es que le gano, ¿no? Obviamente, si es que le gano, si es que le gano, si es que le gano. Ay, agarra los anillos, amiga. Agarra los anillos, ¿ah? Tres anillos, no está mal. Amy y Tails son un tema, ¿ah? Agarra, agarra anillos, agarra anillos. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes ya lo han visto, a lo que es Amy. Sobre todo Amy. Tails, no. Tails es normal. Tails me, Tails me. ¡Estoy loco, ya! Tails es normal. Amy es el tema. O sea, igual me puedo morir con Tails, ¿no? Pero, ay, por Dios. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Aguanta, 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 crim. Aguanta, crim. Aguanta, crim. Aguanta, crim. Aguante, crim. ¡Aguante, crim! Aguanta, crim. Tranquila. Ese no es el momento para golpearlo. Ese no es el momento. Por Dios, perdí los anillos, Dios mío. 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 ¡Dame anillos! Perdí el anillo que venía. Perdí el anillo que venía. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? Por Dios santo. ¿Por qué hice eso? Dios mío. No puedo. Cometo demasiados errores, mis maguitos y maguitas. No puedo. No puedo hacerlo, es demasiado para mi Cometo muchos errores tontos, en verdad Ya son demasiados errores tontos que no No me sirven para nada No me sirven para nada y solo para sufrir De verdad, solo para sufrir, eso es una pelea Hecha para hacerte sufrir Que bestia, que impresionante Esto, y lo peor es que ni siquiera es el jefe final No quiero ni imaginar Como va a ser el final boss Osea, no me lo quiero imaginar De verdad que no me lo quiero imaginar Que bestia, impresionante esto Sally primero Y yo con cero anillos, osea ya perdí obviamente Osea si son conscientes de que yo ya perdí En esta pelea No hay manera, sin anillos como lo voy a hacer Y otra vez game over Ya hace el 500avo game over que veo hoy día Definitivamente Un infierno cracks Un infierno para mi Ahí vamos otra vez Quien viene, quien viene ahora Ay no, Robotnik El peor de todos Aivo Urobotnik Como puedo yo hacer esto De verdad Una sola vez le he podido ganar a Aivo Robotnik No tiene sentido, miren Inesquivable muchas veces La mayoría de veces ya me mató Es de verdad que es un abuso Es increíble esto Es impresionante Osea Ustedes lo están viendo Mis maguitos y maguitas No tiene sentido esa pelea Prácticamente No lo ves A Robotnik No lo ves la mitad del tiempo ¿Quién primero? Knuckles El más fácil Knuckles Hermano Yo te quiero Eres de lo mejorcito Que tiene para ofrecer esta pelea Knuckles Pero El tema es que me gustaría pelear contigo Al final Al final Ya asegurado Y tranquilo No ahorita No ahorita De verdad que ahorita no hermano Porque de ahí viene Robotnik Y todo lo que avancé Me lo manda por la borda Knuckles Ese es el tema Espero que lo comprendas No es nada en contra tuyo Knuckles De verdad que no De verdad que no amigo Te quiero Te quiero compañero Muy bien Knuckles ha caído Y seguimos nosotros aquí Perdí por cierto No estamos en la de Knuckles Por eso vuelve a aparecer Knuckles Porque perdí cracks Me mató Exekun Ocurrió Voy a ganar la Knuckles Espero Espero Bueno Knuckles Primer Caidacos Faltan cuatro más ¿Quién viene ahora? Robotnik ¿Eres tú? Sally Sally Wally Uno Dos Oh por Dios Me va a matar Sally Probablemente Probablemente Sally Me mate también Me va a matar Me va a matar Me va a matar Confirmado Me va a matar Me va a matar Se confirmó Se confirma Se confirma lo que ya sabíamos a leguas Me mató Sally Y game over otra vez No sé si lo logre Estoy comenzando a desfallecer Mis maguitos y maguitas No sé si consiga finalmente ganar esto Es mucho Es muy 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 loco Muy loco De verdad Demasiado loco Robotnik Nos volvemos a encontrar Doctor Pezuñas Nos volvemos a encontrar Ok Voy a probar ¿Saben qué? Atacándolo Apenas dispare O sea Ahí sí Ah Fallé todo Cosa que así Tengo tiempo para reaccionar Ni así Ni así tengo tiempo para reaccionar Es simplemente imposible este jefe Es simplemente imposible De locos Bueno Me gusta que sea Robotnik el primero Ya les he dicho que prefiero los más difíciles primero Ojalá Sally sea la segunda O Amy Cualquiera de las dos en verdad Sally o Amy son igual de difíciles Creo yo Y de ahí Knuckles y Tails son un poquito a lo que mantequilla ¿No? Alguno fácil tenía que haber pues ¿No? ¡Muere! Uf Casi pierdo el anillo a Uri Uf Ya 5 hits Son como 100 Pero ahí vamos Ahí vamos Cracks Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Contra Aivo Toma Pestoso 6 golpes Vamos Vamos ¿Cuánto faltan? 800 ¿No? Claro Claro que chif Fallé ahí Miren como se mueve Es como si supiera Que lo voy a atacar en ese preciso instante Y hace una esquivada Pero de Ripley De Ripley Yvo Robotnik De Ripley El payaso este Ya tranquila Nada más crimen Uy te agarró Te agarró ahí Te agarró ahí con su disparo Te volvió a agarrar Vamos Recolecta algunos anillauris Amiga ¿Ya? No cuantas anillauris Ya no le debe quedar mucho Se murió Vamos Le ganamos a Aivo Eso es un subidón Eso es un subidón Cracks Eso es un subidón No Uf Uf Ya no 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 Dios mío No 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 me hagas esto No me hagas esto Jueguito Dios mío Necesito un anillo Necesito un anillo Y lo necesito Y lo necesito ya Se me pasó el anillo Eso es mala suerte Eso es tener mala suerte De verdad De verdad Oigan Me mató Eso es tener mala suerte Es como que el juego No quiere que me lo pase ¿No? No quiere que haga esta pelea El jueguito Es el juego El que no desea Es realmente La suerte Es impresionante Un poquito de suerte Ya habría pasado esto ¿No? Con unas gotitas de suerte Ya habría pasado esta porquería Que horrible esta pelea De verdad se excedió el amigo Se excedió el creador Muy bueno su juego Pero esta pelea No Esta pelea demasiado 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 apestosa Demasiado apestosa Estoy molesto Estoy bien molesto Cracks Bien molesto Necesito un break Ya voy Dos horas y media Tres horas Ya ni sé Ya perdí la cuenta Pero necesito un break Necesito un break Cracks No puedo No puedo más Voy a hablar loco Me hace daño Me hace daño a mi hígado Esta pelea Le hace daño a mi hígado Que ya sufre Mucho con el Mario Maker En los En los directos de Facebook Ya sufre mucho Y a eso le sumamos ahora Sonic.exe Spirits of Hell Ronda pezuñas ¿No? Ronda pezuñas Oh por Dios ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene? Sally Sally el Demon Sally el más Demon No Encima Encima desaproveché la chance De hacerle buen daño a Sally ¿Ah? No Perdí las monedas ¿Qué tengo? ¿Ah? Es como que ya Ya Es como que ya Estoy demasiado triste Y ya no lucho Con toda la fuerza ¿No? Es como que ya Entonces me siento ¿Saben qué? Derrotado Me hace sentir derrotado Este boss Me ha derrotado Pero no tanto las vidas ¿No? Es la moral La que te la destruye Este jefe Me imagino que eso es lo que Estaba buscando El creador Destruirte la moral Con este jefe Yo no entiendo El hombre habrá testeado Su jefe O sea Le ganó una vez Y dijo Ya se puede Pero o sea Tienes que testear varias veces Para que realmente Se sienta Justo ¿No? Y no frustrante Como se siente esto Es un abuso Es un abuso Bueno ya Es lo que hay pues ¿No? Ya perdí los anillos Por cierto Es lo que siempre pasa Realmente Me estrellé injustamente Contra la sombra ¿No? Y toca Nakos Mi compadre Mi compañero Mi amigo Mi favorito Nakos ¿Cómo estás hermanito? ¿Todo bien? Yo te quiero a ti ¿Eh? Tú eres mi amigo Me mataste Me mataste Nakos Me mataste Y yo que te estimaba Y yo que te estimaba Nakos De verdad que yo te estimaba Compadre Que duro Que duro enterarme De que no es mi verdadero amigo Nakos Imposible esquivar ahí Por ejemplo ¿Vieron? Porque tengo una sombra encima Es random Entonces es casi casi que Una pelea completamente random 80% random esto No sabes en qué momento Van a haber sombras Dónde van a estar Como no hay ningún marcador Y la pantalla no cubre Ahí inesquivable también Porque no había forma No había forma con la garrita Más la sombra No había manera Es demasiado injusta esta pelea Es injusta 100% injusta Cracks Y yo no soy fan De las peleas injustas Eso sí les voy a decir Y se los voy a decir Bien clarito Fan de las peleas injustas Yo No soy No, no, no No, no, no Ahora toca Tails Primero Colitas El más fácil Para el comienzo ¿No? O sea La peor La peor posible combinación La peor combinación posible Tocó Ni modo pues Es lo que hay ¿No? Ojalá todos fueran como tú Colitas Ojalá todos fueran como tú Mi queridísimo Colitas El mundo sería un lugar mejor Con todos Colitas Todos los jefes Colitas Sería un lugar mucho mejor El planeta Tierra O Mobius O donde sea demonios Que estamos peleando ahorita Sería un lugar mejor La verdad que sí En teoría Estos son los últimos Cinco hits para No Colitas 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 ¿Para qué hablo? No tengo que hablar en verdad Si hablo todo sale mal Oigan De verdad Si hablo todo sale mal Ya está Colitas muerto No me alegra la verdad No me alegra No me alegra que Colitas Esté muerto Porque ahora tocan Cuatro demonios Bueno Tres demonios Hasta Knuckles me mata En verdad Cuatro demonios Cuatro Cuatro jefes imposibles Tocan ahora Y a todos los tengo que matar Sin perder ¿No? Sin cometer errores ¿Se dan cuenta de lo absurdo Y pesuñento que es eso? Bueno Es real Es una realidad Mis maguitos y maguitas La realidad A ver ¿Ahora quién es? Ay no Sali El demon más demon Encima comienza haciendo su Su barrida Su barrida demon ¿No? Uno Dos Tres Cuatro ¿La papa? ¿La papa? ¿No? No la papa Uno Dos Tres La papa Ya Uno Dos Tres La papa Ay no Me la tiró encima La papa Oh por dios Ay me salvé Sigo vivo Vamos Sigo vivo Sigo vivo La papa Ay dios santo La papa Ay dios mío la papa Agarra el andillo No Que se muera Por favor Uno Dos Tres Ya Sali muerta Vamos Sali muerta Solo quedan Amy Knuckles No 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 Ay dios mío No Por favor Un andillo Ya Amy Knuckles Y Robotnik Nada más Amy Knuckles Y Robotnik Vamos Si se puede Si se puede Con fe 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 Vamos 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 Ya ¿Quién viene ahora? Vamos Solo son tres Son tres demons Knuckles Knuckles Ya Ok No pasa nada Con Knuckles Es mi amigo Es mi amigo Es mi amigo Es mi amigo Este apestoso Es mi amigo Es mi amigo Toma Dos Tres Cuatro Ya Mi compadre esa Es mi compadre Es mi compadre el Knuckles Vamos No 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 Agarra el andillo Uno Dos Tres Corre 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 Pude darle cuatro Pero no me voy a confiar Dios mío Voy a perder Voy a perder Voy a perder Tengo anillo Tengo anillo Ay Dios mío Knuckles ¿Qué te pasa? Entonces eras bueno conmigo Entonces eras bueno conmigo No sé qué tienes No sé qué te ha pasado ¿Has hablado con Robotnik o qué? Por Dios Dale uno nomás Solo uno No le puedo dar más ahí Ya Ok Ay si tan solo Me quedara colitas También oigan Si tan solo me quedara el colitas Que es fácil Colitas Pero queda Amy Y Robotnik Amy y Robotnik Qué abuso Qué abuso Cracks Amy y Robotnik No hizo las dos garras Qué onda con eso Tengo miedo Tengo miedo Cracks Tengo demasiado miedo Es un exceso El miedo que siento Es un exceso Amy y Robotnik ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Díganme Por favor Miren dónde está la luz O sea me tengo que estrellar Contra el bicho Para agarrar la luz Por eso le digo Que es demasiado random Esta batalla Un exceso de random Un abuso Lo random que es Vamos Colas No eres colas Ni siquiera Ojalá Ya quisiera Que fueras colas El único que me comprende Colas Ya ¿Quién es? ¿Quién falta? Quedan dos nomás Amy y Robotnik Es Amy Ya Amy Ok Amy Amy tranquila Por favor Amy Mi amiga Tranquilaza No 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 Agarra Oh por Dios Agarra Agarra anillos Ya Ok Le damos hits acá No Todavía no Todavía no Ahora sí Uno Dos Tres Sufi 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 Tres Sufi Tres Vamos Por favor Por favorcito Por favorcito Por favorcito Au Ya Ahí 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 Uno Dos Tres Cuatro Corre 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 No No Perdí el anillo Por Dios Santo Perdí el anillo No 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 Saben que No puedo No puedo No puedo Voy a tomar un break Mis maguitos y maguitas Voy a Voy a relajarme Y no Y regreso Es demasiado Es demasiado Es demasiado He almorzado Me he relajado Mis maguitos y maguitas He respirado Y estoy de regreso Estoy de regreso Vamos a ver Vamos a ver Vamos Exekun Ven aquí amiguita ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Vieron eso? Me teletransporté Ya no importa Vamos a ganar Vamos a ganar Con calma Con calma Vamos a ir Primer Demon ¿Quién es? ¿Quién viene? Oye Sali Por Dios Complicado Demon complicado Para arrancar Demon complicado Demon complicado Pero con fe Cracks Con fe Tenga mucha fe Tenga mucha fe En que Vamos a campeonar ¿Ok? Ay 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 Ya me quitó mis anilladores Creo que ya perdí Muy probablemente Ya me fui al Demon Agarré un anillo Con las justitas Ya Alejados Nomás ya Alejados de Sali Punto Demon 1, 2, 3 1, no Otro más Ay 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 No Ya me agarró Me agarró Ya Vamos bien Creo No sé Ya que pensar La verdad Ah por Dios 1, 2, 3 A ver 1 Ya Es que Estoy que salto por todos lados Si la pelea no se moviera Sería bastante más aceptable La verdad Si todo el campo de batalla No se moviera como se mueve Que lo hace Extremadamente complicado Ya Le gané a Sali Punto Demon Buen comienzo Buen comienzo Ustedes saben que Sali Punto Demon No es fácil No es fácil Así que vamos bien Vamos Gikrax Vamos bien A ver ¿Quién viene del segundo? ¿Quién viene del segundo? ¡NACO! Dios Urudez Mi amigo Mi compadre Miren como me hace daño El compadre Me mató No lo puedo creer De verdad que no lo puedo creer No lo puedo creer De verdad que De verdad De verdad No lo puedo creer No lo puedo creer Amy ahora Doña Amy Como primer enemigo Como primer enemigo Cosa que no está mal La verdad Cosa que aprecio bastante Porque ustedes saben que Doña Amy Amy es todo un demon Es todo un demon Doña Amy Ahí vamos Uno Dos Tres Cuatro Ok Ya Amy Amy es un demonio Ya lo sabemos Por favor Por no decir la más Por no decir la más injusta y difícil que he jugado jamás Que locura De verdad que que locura Va a oler loco acá Robotnik Hola Robotnik Listo para hacerme sufrir Listo para hacer llorar a Krim Robotnik Pues parece que si Parece que está listo el Pesuñotnik Pesuñotnik Miren no es imposible esquivar Una vez que lo golpeas No lo puedes esquivar Una vez que lo has golpeado No hay forma No hay manera cracks De verdad que me da un asco tremendo Robotnik Tremendo el asco que me da Tremendísimo Ya perdí los anillos Muy probablemente ya me fui al demon ¿No? Ahí está Listo Ya está Que bonito Creo que el peor es Robotnik Sali, Amy o Robotnik No sé Creo que Robotnik el peor Segundo puesto Sali Y tercero Amy Creo que ese es el El top El top de asquerosos Primero Robotnik Segundo Sali O Amy No sé ¿Quién es más difícil? Sali o Amy Sali es más random Que Amy Amy es más difícil Que random Creo que Robotnik Sali Y Amy Creo que ese es el El ranking No sé qué opinan ustedes Hagan su ranking En los comentarios Por favor Hagan su ranking ¿Quién les parece el más complicado ¿Quién les parece el más complicado de todos? Para mí Robotnik No queda duda Knuckles es cuarto puesto Y eso que igual es un asco O sea Igual es un asco ¿No? Pero Nos vamos por las tres horas Mis maguitos y maguitas Tres Horas Intentando Completar Este abuso ¿Por qué es un abuso? Esto no es una pelea Esto es un abuso Este abuso Del creador de Sonic.exe Ronda 2 Spirits of Hell No se confundan Es un juegazo Pero aquí sí siento que Se le repasó la mano al compadre Se le repasó la mano al compadre Pero bueno Ahí vamos cracks Ahí vamos Me seguiré esforzando Por un futuro mejor Claro que sí ¿Quién es primero? Sali.team Sali.reteam Ya me agarró con la papuela Comenzamos mal ¿No? Muy bien Bien esquivado Uno Dos Tres Ajá Ok Sali.team Uno Dos Tres Me alejo Me Me stunea Y ya perdí probablemente No Me salvé Que crack Uno Dos Tres Cuatro Cinco Me volví loco ahí Con Sali.team Pero hasta dónde me vas a perseguir con ese rayito amiga Agárrele Hasta dónde me vas a perseguir con el rayito Quiero saber yo Muérete Sali.team Ya Primer Boss Es como le decía Sali es random De verdad que Sali es random Sali es de lo más random Junto con Amy Robotnik Simplemente asqueroso Y Y Knuckles Y Tails Bueno Knuckles me está dando asco últimamente Eh Tails es el único buena gente conmigo Es el único amable De verdad Colitas Por Dios Ni siquiera este jefe es buena gente Porque Tiene Tiene las Las cositas random ¿No? Las sombritas Me va a agarrar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Ahorita me mata Ahorita me mata Miren eso Miren eso Miren eso Es que miren eso Es que Ay Y perdí la victoria contra Sali ¿Ven? Así de injusto es esto Robotnik primero ¿No? Demonotnik Ok Vamos ahí Vamos contra Robotnik Con todo Crack ¿Saben qué? Ya no me importa nada Ya no le tengo miedo a la muerte Ya no Robotnik Me ha pasado tantas veces En esta pelea Que ya no le temo a nada Hermano Ven acá Ven para que caigas Amigazo Ven para que caigas Vamos Cae Cae Pesuñín Mírenlo Como se queda arriba El payaso O sea ¿Cómo se supone Que hago aquí? Re contra random También Ahí apareció Me golpeó Claro Como no podía ser De otra manera ¿No? Claro que sí Me vuelve a golpear Pierdo todos los anillos Y perdí la pelea ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Claro que sí! ¡Ay! Colitas Tú de primero Hermano Tú de primero Y encima probablemente Me vaya a matar Colitas Tú de primero En serio Colitas Tú mi gran amigo Tú mi mejor amigo En este infierno De primero Compadre Una pena Me quedé atracado Me quedé atracado En la pared Me quedé atracado En la pared Traté de avanzar Hacia la derecha Y no pude Es que no saben Lo que es que tu personaje Este siendo empujado Hacia la izquierda Todo el tiempo De verdad que es No lo puedes controlar bien No lo puedes controlar Y pasan esos glitches Después que te chocas Contra la pared Se sufre Se sufre mucho aquí Se sufre mucho Cracks Se sufre demasiado Espero que el final Verdadero lo valga De verdad Espero que lo valga Espero que lo valga Diez veces Que lo revalga Eso espero Lo tiene que valer Oigan Espero llegar También porque de repente Ni siquiera la hago No sé Está demasiado difícil Esto Está demasiado abusivo Esto Demasiado abusivo Es un exceso Ya Un exceso Hola Sally Hola Sally De Sonic.team Hola ¿Cómo te va? ¿Bien? Qué bueno Qué bueno porque me estás Haciendo porquería Amigas Oh por dios Vamos Muy bien Sally.team Cayó Ahora solo faltan Cuatro más Nada más Cuatro más Cuatrito nada más Claro Claro que sí ¿Y ahora quién? Knuckles Knuckles Miren hasta dónde Te lanzan Son teledirigidas Las bombas Por cierto ¿No? Yo pensé que tú eras Mi amigo Knuckles No que me ibas A teledirigir Bombas hermano No pensé eso Pero bueno No me gusta que Knuckles Venga de segundo La verdad No me gusta No me gusta Por eso que les digo que Los más fáciles Tienen que ir al final Los más fáciles Deberían de ir al final Sería lo justo Y lo necesario Pero bueno Vamos a hacer eso Faltarían Robotnik Amy Y colitas Ojalá Robotnik Y Amy Vengan primero Que colitas Ojalá Ojalá Sobre todo Robotnik Ya que venga de una vez Se voy a perder contra él Que sea de una vez En lugar de ser Imaginen que sea Robotnik El último y me mate Me vuelvo loco Pero no No hablemos esas cosas Pepauri Por favor No hablemos tonterías Hermano No hablemos tonterías Vamos Vamos que esto se puede Vamos que esto se puede Vamos a ganarle Este apestoso de Knuckles Vamos ahí Toma Ya Knuckles cayó Ok Tres Más Tres más Vamos Ya ¿Quién viene ahora? ¿Quién es el payaso? ¿Quién es el payaso? ¡Ay Amy! Dios mío Solo faltaría Robotnik Y colitas Oigan No son muchos ¿Ah? Bueno Tengo que ganarle a Amy Para todo eso Primero ¿No? Primero hay que ganarle a Amy Si consigo ganarle a Amy Robotnik y colitas Ay Dios mío Chapan y Yauri Por favor No No, no, no Chapan y Yauri Chapan y Yauri ¡Ah! Es muy complicada Amy también Muy complicada les digo Ya le hice cinco hits ahí No Chape el anillo amiga No El anillo Chape el anillo Uno Dos Tres Cuatro Ya Oigan Le gané a Amy Solo queda Robotnik Y Tails Oh por Dios Solo Robotnik y Tails Dios mío Los nervios se apoderan de mi cracks Los nervios Ya Segundo hit a Exekun Uno más Oh no Oh no Me quedé volando Se va a cansar antes de tiempo colitas Se va a cansar antes de tiempo colitas Ah Por Dios santísimo Agarre el anillo Por Dios ¿Quién viene? Uy agarré un anillo Colitas No Colitas No me hagas esto Colitas Robotnik va a ser el último Oigan Robotnik va a ser el último Oh por Dios Robotnik va a ser el último Oh por Dios No lo puedo creer Robotnik Robotnik Dios mío Tengo miedo Tengo demasiado miedo Por favor Por favor Jueguito Por favor Jueguito Tenme piedad Tenme piedad Exekun Por favor Por favor Igual todavía no le gano a colitas Que me podría matar Me podría matar colitas Me podría matar Exekun Me podría No 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 Par de hits al colas No más Y agarra anillo por favor Anillo Anillo Ya Calma 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 Mis maguitos y maguitas Mucha calma Mucha concentración y mucha calma Ok Mucha concentration y mucha calma Eso es lo que necesitamos en esta pelea 100% concentración 1000% calma Acá el estado mental es demasiado importante Demasiado excesivamente importante cracks Vamos 1 2 3 4 5 Ya Ah Me late el corazón a 1000 cracks Me late a 1000 el corazón El corazón me late a 1000 Tengo demasiado miedo Y solo tengo un anillo contra Robotnik Solo un anillo contra Demonotnik O sea yo no sé que va a ser de mi Eso si es que no lo pierdo antes contra colitas ¿No? Contra colitas Demon Ya Segundo anillo 3 4 5 6 No 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 por angurrioso La angurria Oh Ay No Dios mío Me voy a morir Uf La angurria Oigan Por querer darle un golpe más ¿Para qué? Dios mío Agarre el anillo Por Dios No lo mates No lo mates No es el momento Necesito coleccionar anillos Necesito coleccionar un anillo Por favor Por favor Por favor Ya Ok Vamos Vamos No puedo ser angurrioso No puedo hacer eso De verdad O sea no he aprendido ninguna lección No he aprendido lecciones con este juego Por Dios O sea por Dios O sea por Dios No Ya amiga Tranquila Tranquila Creamy Dale sus hits ahí 1 2 3 4 5 Ya Solo falta Robotnik Cracks Solo falta Robotnik Solo falta el más demon de todos El más difícil de todos Robotnik No puedo ni hablar No puedo ni hablar Del miedo que siento No puedo ni hablar Del terror que siento ahorita Por enfrentarme a Robotnik Se viene Se viene Robotnik Lo último Por favor Crucen esos dedos Mantén su ki Por favor Vamos Calmados 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 100% calmados Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Primer hit Vamos que se puede Vamos que se puede Primer hit No pasa nada No pasa nada Primer hit Primer hit Vamos a A jugarle A la re segura A la re segura Calmados Tercer hit Ajá Bien jugado No 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 Recoge anillos Recoge anillos amiga Recoge anillos Ya No Por Dios Por Dios Por Dios Fallé Me dio Recoge el anillo Ya Listo Ya Aléjate de la pared Levántate Levántate Me dio Fallé Fallé Pero no importa Tengo mis dos anillos Vamos 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 Ya Otro hit Vamos Aléjate Ajá Ya Calmados 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 Otro hit Calmados Ya Muérete Muérete Por favor No 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 Recoge el anillo amiga VAMOS 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 Le gané No sé ni cuánto tiempo voy cracks Tengo las manos entumecidas Tengo las manos entumecidas Se Se pudo No Eso no puede ser No puedo ser derrotado por una niña Si puedes Apestoso Si puedes Lo hice Realmente lo hice Salvé a mis amigos Mis amigos Espera ¿Dónde están mis amigos? Estoy mareado Oigan Estoy mareado Necesito Necesito recomponerme Me ha hecho daño la pelea Me ha Uf Me ha hecho daño Pensé que esta cosa estaba muerta Pensé que si esta cosa moría Podría salirme con la mía Salvar a mis amigos Espero que sí Krim Espero que sí Ahí va Krim Corriendo Echa una pezuñas ¿Qué? No me voy a acabar una pelea más difícil que esta Porque no voy a poder Mi alma Mi cuerpo no va a poder Con tanto ¿Qué demonios? ¿Execuín? No es Execuín Pero es chiquitito Si yo muero Te llevaré conmigo No Déjame ir Tails El héroe Salvador Es Demon Es Tails ¿Qué está haciendo? Te saludo Krim Espero que no te herí Siento por desaparecer Esta maldición es muy fuerte Y no podía luchar con ella Así que Ya veo ¿Tú no vas a detenerme? Señor Krim El señor Tails Me dijo de la línea de tiempo Y recordó que A algunas de ellas Entonces yo En algunas de ellas Tú me atacaste O a mis amigos Y trataste de matarnos Krim No me has hecho nada malo Hay una razón Por la que Sigo en control Y eso es muy gracioso Esa maldición Me dio sentimientos Y puedo discernir Cómo la gente me trata No merezco que me trates Como un ser viviente Porque solo soy un robot No eres solo un robot Tú eres un amigo mío Uno bueno Eso es muy bonito De escuchar Oh por Dios Oh por Dios No Oh Dios mío ¿Qué pasó? ¿Qué? No Dejó Dejó la Dejó la gema Se sacrificó ¿Por qué? ¿Qué pasó? No entendí ¿Por qué? Volvieron Krim Abrazo pepáurico Krim ¿Estás bien? ¿Dónde está esa criatura? Derrotea esa cosa Probablemente digas Que es imposible ¿Verdad? La verdad que sí Yo diría que es imposible Krim Fue imposible No Krim Yo digo estoy orgullosa de ti Nos has salvado Tu mamá estaría muy orgullosa ¿Mamá? Esa cosa dijo que Que mi mamá está muerta Krim Yo Podría estarte mintiendo Para debilitarte Incluso más Realmente quisiera creer eso Pero tengo el presentimiento De que podría ser verdad Si es verdad Yo me aseguraré De que nadie más muera Dice Krim Oh Pensé que fue un sueño Por un momento Si eso es cierto Nakos Entonces ¿Eso significa que todos están bien? Yo no estaba contando Con que esa cosa Se metiera en mi cabeza Si estoy bien Bueno Ya casi estamos ahí Solo unos cuantos pisos más Y llegaremos al tope de la torre Están yendo aún por la esmeralda Maestra Oh por Dios La esmeralda maestra Y la tiene Sonic.exe Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Crack En este momento emocionante No puedo más Tengo que respirar un rato Relajarme Y mañana seguimos Crack Mañana seguimos No se olviden de apoyar Con esos hermosísimos pulgares arriba Si quieren que esta serie Siga ya rápido Y que haya más juegos De Sonic.exe Por aquí Por el canal Yo voy a mandar ya Los tres saluditos del video El primer saludo Para Kilix Bond Que dice El final de este juegazo Está cerca Dice el crack Así es mi hermano Está cerca Es un saludo para Cristina Sánchez Que dice No puedo creer que esta gran serie Vaya a llegar a su fin Aunque siempre la tendré En mi corazón Todos Cristina Todos Y el último saludo para Ultramay Crack Que dice Imagínense que hay un final De andar perdiendo Tanto que dice Ya eres demasiado noob Para esto Usa el reseteador de juego Porque ya no lo usaré Me tienes poco chistoso Ali es una loca A todos ustedes Les mando un enorme Enorme Abrazo Hoy hemos estado viendo Más y más Los quiero mucho Hasta la próxima chicos Muchas gracias